Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy voy a subir el nevado de Toluca y bueno, es un volcán por lo que tengo entendido. Así que espero que sea una experiencia maravillosa. ¡Comencemos! Miren esto, ¡qué increíble! Bueno, ya hemos llegado oficialmente a el nevado de Toluca y vaya que hace frío, pero muchísimo. O sea, yo ya me estoy congelando y no he comenzado. Pero bueno, vamos a darle. ¡Corre! Miren qué hermosura. Ya estamos cansados y acabamos de comenzar. Pero es porque, no sé, me hace mucho frío y el frío no me está ayudando. No llevamos nada de camino, ya no siento mi mano. ¿Tú sientes tu mano? No. ¿Tú? Ni el pulmón. Ni el pulmón. Ni el pulmón. Vean eso, qué belleza. ¡Uf! Cansados, pero hemos llegado a una parte espectacular. Ya se los voy a mostrar. Está increíble esto. ¡Wow! Esta que tenemos acá es la laguna de la luna y la laguna del sol Y lo divide como una pequeña montañita Miren ese cielo, miren esto, o sea el día está hermoso Estamos hablando de si nadaríamos en alguna de esas lagunas Y bueno, yo imposible porque creo que perdería como tres dedos O sea, el frío que hace acá, yo esta mano tengo que moverla para sentirla O sea, tengo mucho frío, no quiero pensar lo que sentiría si entro a esa laguna O sea, imposible Vamos a comenzar a descender ahora para llegar a las lagunas, ¿cierto? No sé si se ve, pero para que tengan una idea del frío que hace acá Ya esto está hecho hielito Igual allá, allá, allá se puede ver nieve Hasta allá arriba se puede ver la nieve Los cristalitos Esta bajada está bien, es mortal, está bien empinada Así que si vienen tienen que tener cuidaditos bajando hacia la laguna de la luna Así que traen un buen calzado para hacer esto Traen su chocolatito para que les dé energía Saluda Con frío, cansa, pero vale la pena que lo haga totalmente A venir al nevado de Toluca Y miren las flores que hay acá Si alguno de ustedes sabe cómo se llama, me encantaría que lo colocaran Pero miren qué belleza Y literalmente están en todos los lugares que hemos caminado el nevado Ok, resulta que estamos literalmente en el cráter del volcán Pero evidentemente este volcán está inactivo Pero en caso de que no, de que le dé por hacer erupción justo en este momento Pues ya saben quiénes van a hacer barbacoa Nosotros tres el día de hoy Pero espero que no volcán, portate bien Pero va a ser una barbacoa muy buena Hay una carne muy fina De primera O sea, les contaba a ellos que lo que me gusta de esta mata, de esta flor, de esta planta Es que tiene como especie de... Pareciera que fuera un cactus, pero no Pero quiere ser planta y al parecer florece en invierno Entonces es como que súper especial Bueno, a mí me ha parecido especial Y miren esto qué lindo Parece como un mini jardín Me encantó Ustedes saben que yo me fijo mucho en la naturaleza Miren lo que nos encontramos Así que voy a intentar colocar Cada uno va a intentar hacer la seguidilla de las rocas Vamos a ver Ok, yo voy a colocar esta roca Espero que no se tumbe Lo logré Ay no, porque me dejan lo más difícil A ti te dejan lo más difícil definitivamente Vamos, tú puedes Como... Como Yenga De Toluca De Nevado de Toluca ¡Eeeh! ¡Loramos! Voy, siguiente ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! O sea, está complicada Bueno, ya Así quedó el monumento Les contaba a ellos Que lo que me gusta de este tipo de cosas Cada vez que me las encuentro Es que ya hay otras personas Que lo comenzaron Entonces, por ejemplo Nosotros lo terminamos Y no sabemos quiénes fueron Los seres humanos Que lo comenzaron Soy una romántica Lo sé Ellos decidieron hacer una propia Porque no Nada de otros humanos Que metan la mano en su torre Hemos llegado a la laguna de la luna Miren esta belleza ¡Wow! Agua de hielo y de lluvia Increíble Increíble La naturaleza es asombrosa ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Otra vez! ¡Qué belleza! No amigos Esto es una cosa Espectacular Que como siempre les digo La cámara nunca hace justicia A lo que ven mis ojos O sea Es una cosa Increíble Ya les voy a mostrar Miren esto ¡Oh Dios! Miren esas roquitas Como le dan todo el ambiente Maravilloso a esto Y el volcán Y estamos en el cráter Aunque ustedes no lo crean Voy a tocar el agua Espero no perder un dedo De lo frío me refiero A ver No ¡Wow! No está tan fría Tócala para que tú veas No Está como medio tibia O sea Siento más frío en el ambiente Que me bañaría y todo Nuestro lugar de descanso Está Increíble Miren esto Que mejor lugar de descanso Que este No hay Miren la laguna Tiene así como Trae como un aspecto Medio mar Medio playoso Vamos a caminar por todo eso Hasta llegar a la otra laguna Sigamos Adiós laguna de la luna Te quiero ¡Wow! ¡Qué malo! ¡Wow! Ahora vamos a comenzar A caminar hacia allá Hacia abajo Miren Que Hermosura Que belleza Para llegar a la laguna Llegamos a la laguna Del sol Miren Es mucho más grande Tiene menos roquitas Y Tiene como este musgo acá Que la hace diferente O por lo menos a la vista Se ve eso Miren Evidentemente tiene otro color Pero es porque Tiene como musgo Abajo Entonces Eso la hace ser verde La otra es como más azulada Bueno amigos Ya creo que eso fue todo Por el video de acá Del Nevado de Toluca Que les puedo decir Un lugar increíble Espectacular Maravilloso Hermoso Todo ese tipo de sinónimos Le caben perfectamente a este lugar Se los recomiendo al 100% Una hora más o menos de Toluca Igual Vale totalmente la pena Si me dicen Que les recomendaría Evidentemente Venirse con ropa cómoda Traerse algo Para que no sea Un snack Preferiblemente un chocolate Para que puedan resistir Si eres una persona Extremadamente friolenta Pues puedes traerte Unos guantes Pero La verdad es que Después de la caminata Se hace bastante soportable También pueden traer Lentes de sol Bloqueador Porque también hace su sol También depende de la temporada En la que venga Nosotros vinimos a una temporada Que está Hace un buen sol Y está sabroso Porque Hace el frío Y el sol Hace un buen contraste Y bueno ya Vamos a comer Porque tenemos hambre Esto fue todo Como siempre Recordarles Darle like Compartir Suscribirse Vayan a mis redes sociales Arroba En Matalosa Twitter Facebook Instagram Y Nos vemos hasta la próxima Bye bye Adiós Adiós Laguna del Sol Chao Que malo Chao